Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Joey abre su corazón y confiesa que le gusta Maki González, serán la nueva pareja del Hexatlón México. La creciente química entre Joey y Maki ha desatado una serie de reacciones y rumores sobre un posible romance. Los rumores están al rojo vivo en Hexatlón México 2023. Joey Méndez y Maki González, dos de los participantes más destacados, podrían ser la nueva pareja del reality. A pesar de un inicio tenso, la química entre ellos parece estar creciendo. La química entre Joey y Maki, romance o estrategia. La creciente química entre Joey y Maki ha desatado una serie de reacciones y rumores sobre un posible romance. Desde el inicio, su relación ha estado marcada por la tensión y confrontación. Después de una competencia, el equipo azul comió con tranquilidad. Captura de pantalla Hexatlón. No obstante, en eventos recientes del equipo azul, se les ha visto en situaciones comprometedoras, desatando especulaciones. Es un amor naciente o una estrategia de juego. Por un lado, Joey ha demostrado tener un carácter fuerte y prepotente, mientras que Maki, una figura respetada en Hexatlón México, ha demostrado su capacidad para enfrentar situaciones difíciles con audacia. El encuentro de Joey y Maki en Hexatlón México. El episodio de encuentro entre Joey y Maki en Hexatlón México, uno de los programas más seguidos, resultó ser bastante tenso. A su llegada, Joey se encontró con una Maki confrontante, quien no tardó en señalar su actitud prepotente y el hecho de que ningún equipo lo quería, logrando tensionar el ambiente desde un principio. Pese a la aflicción inicial, los encuentros subsiguientes entre estos dos atletas comenzaron a tener un tono distinto. Durante una fiesta del equipo azul, ambos fueron captados en medio de situaciones comprometedoras, lo que desató las especulaciones sobre un posible romance. Joey, anteriormente conocido por su participación en Acapulco Short y recién incorporado al equipo negro, y Maki, una de las competidoras más destacadas de Hexatlón México, parecen haber superado sus diferencias iniciales, abriendo la puerta a una posible relación. En este contexto, el sitio por parte del público y las redes sociales ha sido inminente.